Es difícil que alguien a quien no conoces o no quieres te lastime. El dolor más grande de mi vida viene y creo que vendrá de mi familia. Pero sigue siendo mi familia. Y duele porque los amas tanto. Quisiera que mi familia fuera lo que fue cuando trabajábamos en el Swami. Sería maravilloso. Creo que pueda suceder. Yo, Juan, lo dudo. Pero tengo fe en Dios. A lo mejor no volvamos a ser la misma familia que antes. Pero sí quisiera poder algún día dejar el ego, el orgullo. Ser, tener más compasión uno por el otro, más perdón. Y más que yo, que mi mamá pueda ver a sus hijos. No sé cuánto tiempo tenga mi mamá. O mi papá. Y es una injusticia que nuestros egos valga más que el amor de ellos.